Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs. Coreano Vlogs. Así es, hoy tengo un anuncio muy importante y es que vamos a tener nuestro propio restaurante y no va a ser mi restaurante, va a ser nuestro restaurante con mi nuevo socio Kike. Entendamos que está un poco nervioso aquí enfrente de la cámara. Kike y yo la verdad platicamos ahorita y platicamos anteriormente también que queremos hacer que este negocio crezca, ¿no? Porque no solamente le han echado muchas ganas, pero sino también han podido sacar un producto padrísimo que yo, como gordo que ha comido por toda la república, nunca había visto. Pero antes de presentarles la comida, les quiero presentar también a toda la familia. Aquí el señor Kike, la señora, quienes son los que inventaron la receta aquí. También que me comentas que han sufrido mucho, ¿no? Han chambeado mucho. Tú también, nuestro amigo Lalo aquí, que ha estado ayudando en el negocio. La verdad, estoy grabando esto muy de repente, muy de la nada, por eso no tengo todo estructurado en mi cabeza, pero se lo quería anunciar junto con toda la familia que han trabajado toda esta receta, ¿no? Porque no lo quería anunciar yo solo. No sé si se acuerdan del video que grabamos anteriormente aquí, pollos en barbacoa Don Kike, ¿verdad? Eso se llama el negocio. Después del video, le pudieron así poder decorar un poco más. O sea, está muy padre lo que han hecho por acá. Tienen muchos clientes y a todos les encanta la comida, ¿no? Le hemos puesto mucho empeño. Como pueden ver, Kike está grandote y fuerte. De hecho, él ganó muchas carreras de bici. Sí, de bici. Todos los trofeos que tiene allá, o sea, 50 kilómetros en bici en la montaña, en primer lugar. Entonces... A veces segundo o tercero, pero digo, estábamos dentro de la competencia. No, pero 50 kilómetros en una bici en una montaña. Sí, es pesado, es muy pesado. Ni pensarlo. Kike es quien va a estar siendo el socio conmigo, pero también toda la familia va a estar involucrada. Explícanos lo que vamos a estar ofreciendo a la persona. Este platillo es cuero relleno de carne enchilada. La propia barriga del cuerpo. Es una carne muy suave y a la vez bien jugosa que se complementa con el cuero y tiene un sabor muy bueno. Lo especial de este restaurante es que todo se hace muy, muy auténticamente y fresco también los ingredientes. Por ejemplo, vamos con este. Pollo en barbacoa. Es pierna y muslo. Es la parte más jugosa del pollo y le gustan a sus clientes. Yo soy uno de esos clientes porque yo me enamoré de esto. Y también no solamente tienen este tipo de barbacoa, sino también tienen carnitas. Vean las carnitas. O sea, yo he probado muchas carnitas. Visualmente se puede ver que es diferente. Se ve muy rico. ¿Por qué crees que estas carnitas son tan buenas, Kike? Mi papá puso sus ingredientes y su toque. Que le digo ese buen sabor. Y yo lo aprendí de eso. Y ¿sabes qué? El sabor que tiene también es impresionante. Es como más concentrado, más rico. Y el puerco que usan también es muy fresco. Es carne fresca. Siempre es carne fresca. Está muy padre. Y bueno, esa es la primera vez que yo, Christian, estoy sacando un restaurante junto con otras personas. Quizás ustedes se estén preguntando, oye, Chris, ¿por qué es que te tardaste tanto para sacar un restaurante cuando siempre haces muchos videos de comida y has probado todo en México? La verdad, no me atreví a hacerlo porque no encontraba algo que me generara tanta confianza como esto como para poder decir que, híjole, puedo decir que es un restaurante en donde yo estoy involucrado. ¿Por qué? Porque yo no sé cocinar. A ver, yo no sé cocinar. Y aquí, siendo socio de ustedes, yo ya les dije a ellos que no voy a meter mis manos en lo que yo no sé. Yo no sé cocinar. Ustedes ya tienen un producto hecho que ustedes le metieron mucho empeño para que quedara tan espectacular. También podemos aprovechar este producto que ya está excelente y variarle un poco. Por ejemplo, imagínense unas tortas de esto. Sándwich de pollo desmenuzado, pero de penca de maguey al horno que se desbarata en tus manos. Una salsita que le pongamos ahí y hacerlo a un precio accesible para que todos lo puedan probar en la Ciudad de México. Eso está increíble. Vamos a estar vendiendo justo todo el menú como lo tienen ahorita porque no hay nada que tengamos que cambiarle. Más, usando estos mismos ingredientes y haciendo pues esos nuevos productos, ¿no? Quique, la verdad, tiene una historia que me tocó a mí aquí al corazón. Tiene tres hijos ya y tú siempre has trabajado con Quique embarazada. Hubo una noche en donde no vendiste mucho, ¿no? Tenemos un pequeño negocio de tacos. Andábamos batallando. Nos poníamos en un lugar, en otro. Con la intención de vender a lo mejor donde hubiera más gente. Una ocasión me pasó que toda una noche completa yo tenía mis cacerolas llenas de carne. Vendí solamente un taco en toda la noche. ¿Cuántas horas estuviste ahí? Aproximadamente... A las 12 de la noche. Eso, unas 6 horas. Imagínate, ¿no? Que estuvieras ahí y vendes un taco de 15 pesos. Sí, me costó. Me costó. Le quiero hacer unas preguntas a usted, señor. ¿Cómo se siente de que su hijo pues ya va a estar teniendo un restaurante conmigo en la Ciudad de México? Para mí es un gusto muy grande porque va a ser un progreso para la familia en general porque creo que todos estamos en el mismo negocio. Vamos, vamos a apoyarlo. Ya él tomó las riendas del negocio por su cuenta. Nosotros estaríamos ahí al pendiente apoyándolo. Mucho gusto realmente que esto continúe. ¿Está orgulloso de Kike? Claro que sí. Muy trabajador. No, yo estaría orgulloso de él también si fuera su papá. Tal vez, tal vez. No sé tan expresivo yo, pero él lo sabe porque pues nuestros hijos... Yo les he dicho a mis hijos que el que quiera trabajar yo le ayudo. Mi mujer ya se cansa mucho también. Entonces, bueno, yo estoy en la disponibilidad de echarle la mano lo que yo pueda. Porque mire las manos de Kike. Trae pintura de las manos porque anoche estuvo pintando. No manches. No manches, sí. No traes la caída de la azotea por estar acomodando la malla. Y toda esta decoración que ustedes ven, Kike también, él lo averiguó dónde comprarlo, qué poner y mira qué bonito te quedó. O sea, está increíble. Y a mí me da mucho gusto ser pues socio contigo ahora y pues parte de toda la familia que vamos a estar trabajando todos juntos. Vamos a estar anunciando la apertura de nuestro restaurante allá en la Ciudad de México muy pronto. Yo creo que en unos dos meses más o menos ya vamos a poder invitarlos para que conozcan. Va a estar ahí muy, muy cerca para que todos puedan conocer. Pues, ¿qué tal si probamos? Oye, Kike, mira tú ¿cómo te comes esto? Yo te voy a seguir. Una tortillita, mano. Ay, como cada quien se dan todo. Esto es cuerito con barriga de puerco. Fresco. Y ese tipo de ingredientes vamos a nosotros a tener lo mismito. Nada de congelado. En eso quedamos, que nada le vamos a estar cambiando. Ah, sí. Como se debe, dicen. Como ustedes estarán de acuerdo, imagínense hacer esto en sándwiches y tortas y una saludcita tú y yo para celebrar nuestra sociedad. Aprovecho. Ya dejemos de grabar. Vamos a comer un montón acá. Salón, ¿eh? Salón. Hasta el fondo, dice. Hasta el fondo. Pues bueno, hoy fue un día muy especial en donde por fin, por primera vez voy a tener un restaurante y es en una sociedad porque yo, yo sé muy, muy bien de la comida. Sé comerlo, sé que sabe rico, pero no sé cocinar. Entonces, creo que es una sociedad muy padre que estamos armando. Ellos traen la receta, yo voy a poner la parte del espacio, también decorarlo junto con ellos, con sus ideas. O sea, va a estar muy cool porque vamos a tener una sucursal en la Ciudad de México para que todos ustedes puedan visitarnos y también para que hasta lo puedan pedir a domicilio. Este sería un nuevo proyecto que les estoy revelando. Entonces, ya la próxima semana tenemos que ir a ver costos de pollos, dónde están los buenos proveedores, tenemos que comprar un montón de pintura para decorar el nuevo espacio. A mí me gusta mucho esto, creo que a mucha gente les estresaría, pero a mí me llena de energía y me pone muy contento y yo creo que podrían acompañarnos tal vez en nuestra aventura de conseguir todas las cosas para el restaurante. También juntos creo que podemos aprender sobre el proceso de armar un local que se necesita, cómo podemos armar la cocina para que sea más eficiente, no sé, yo creo que va a estar muy interesante y muy divertido algo nuevo para mí en donde podemos aprender todos juntos. Pues bueno, aquí regresando a México, estamos chambeando duro, sacando cosas nuevas e interesantes. Estoy muy contento por acá, espero que les haya gustado este anuncio y en unos dos meses ya van a poder venir a un restaurante que voy a poder decir que es parte mío, está muy cool eso y no puedo esperar a poder conocerlos a ustedes en persona probando la comida que vamos a poner ahí. Pues bueno, nos vemos en los siguientes videos. Muchas gracias. Coreano Vlogs. Gracias. 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 Gracias por ver el video.